¿Entonces si puedes ayudarnos? Muy bien, gracias. Empieza a prepararte. Nosotras ya estamos en camino, ¿de acuerdo? Ahora prepárate, ya nos vamos. ¿Ahora? Sí, deprisa, prepárate. Pero dime algo, ¿cómo es su clínica? ¿Nasim no sospechará? No te pongas especial en estas circunstancias. No esperes una clínica lujosa, entiende qué es lo que podemos encontrar en la emergencia en la que estás. Está bien, está bien. Entonces llamaré a Nasim. ¿Cuál es la dirección del lugar? Mujer, date prisa, vámonos, le llamas por teléfono, anda. ¿Será convincente? Es un hospital serio. ¿Qué hospital? Gracias a Dios tenemos esto. Tienes que hacer que se lo crea. Debes estar segura o mejor no. Anda, anda. Lo estás dudando. Estoy segura. Lo haré. Voy a prepararme y luego llamo a la Sima. ¿Está bien? No puedo creerlo. ¿Cómo es posible? Tengo una hermana y no lo sabía. ¿Por qué? Pues es algo normal, porque papá no me pudo reconocer. Él quería, pero la señora Tulay ni siquiera lo dejó. Espera, espera. ¿Entonces mamá sabía que papá tenía otra hija? Sí, ella lo sabía. Estaba demasiado perturbada con esto, después de la muerte de mi padre. ¿Qué dices? ¿Mi papá siguió con esa relación hasta que murió? Así es. Unos años después, mi madre también falleció. ¿Quién se hizo cargo de ti? La señora Tulay me entregó a una familia que vivía en Izmit para que no me perdiera de vista. Ella les enviaba dinero todos los meses. Fue algo duro. Está bien, me cuidaron, pero... Esas personas eran muy malas conmigo. Me atormentaban mucho. No, mi madre nunca haría eso. Ella era demasiado misericordiosa. Ayudaba y trabajaba en varias asociaciones para niños huérfanos. Ella pudo haber ayudado a otros niños, pero nunca me quiso a mí. En realidad, he estado aquí desde antes. Estudiaba en el instituto. Quería conocerte a ti y a mi hermano. Pero ella no me dejó, me echó de aquí. Tampoco pude ir al funeral de mi hermano. Entonces, cuando me enteré que la señora Tulay había muerto, tomé mi maleta y me vine a Estambul. Después de todo esto, te has quedado sola. Así que pensé que tal vez ahora nos podamos apoyar y acompañar como hermanas. ¿Estás pensando en vivir aquí? Así es. Primero quiero conseguir trabajo. Estoy buscando, pero es tardado. Ahora me quedo en un hotel. Conseguirás un trabajo. Y también una casa. ¿Tienes dinero? Pero yo no vine a pedirte ninguna cosa. Solo quería que supieras que existo. Que soy tu hermana. Pero si tú no quieres aceptar... Tal vez es cierto y me equivoqué. Tal vez no debí haber venido aquí. Mejor me iré. Si quieres hablar conmigo, aquí tienes mi número. Te agradeceré que me llames. Hasta luego. ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Dímelo. ¿El bebé? Tengo que ir al médico. Está bien, vamos. Te llevaré. Solo dime dónde está. Tranquila. Eso es. Tranquila. No me malinterpretes, pero ¿estás seguro de que ese bebé puede ser tuyo? Es lo que dice, Pele. No creo que se atreva a mentir con esas cosas. Dijo que deberíamos ir al doctor y le dije que sí. Ya veremos qué resulta. La averiguaré. Bienvenido, señor Nassim. Gracias, Dile. ¿Podrías traerme un té? Sí, como usted ordene, señor. Me dijiste que no has desayunado. No tomes solo té. Te prepararé algo de comer. Ya vengo. No, Pele. Gracias. No tengo hambre. No tengo nada de apetito. Si tú lo dices. Pero dime, ¿qué pasará ahora? ¿Bajar también está embarazada? Eso es lo que me preocupa, Pele. Las dos están embarazadas. No sé qué voy a hacer ahora. Es difícil. Llamada de Nehir. ¿Es Nehir? Sí, Nehir. Nassim, te llamo para decirte que tengo la cita. El doctor nos puede recibir el día de hoy. Está bien. ¿Dónde estás? Iré a buscarte. No hace falta que vengas. Nos vemos ahí. Te enviaré la dirección y ubicación. Está bien, envíala. Voy saliendo para allá. Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Tú puedes Nehir. Ya me siento mejor, pero... Me dio el dolor muy fuerte y de repente... Menos mal que vino, señora Bajar. Tenemos que interrumpir el embarazo inmediatamente. ¿Cómo? ¿Ahora mismo? Sí, claro. En este caso es necesario hacerlo. Pero... Yo no quisiera que lo haga. ¿No hay manera de arreglarlo? Quiero decir, ¿no se puede poner en el lugar correcto con una operación? No se puede. Comprendo que puede ser difícil. De todas formas, no es un embarazo real. Te encuentras en un peligro fatal. Puede haber una hemorragia abdominal. No hay nada que pensar. Todavía eres joven. Volverás a embarazarte. Voy a inyectarte y veremos si retenemos el producto. ¿Por qué no mejor lo piensas y me dices tu decisión? ¿Ya puedo pasar? Sí, claro. Entra. ¿Te quedaste aquí? Claro. Pensé que te irías. Bueno, no me fui por si acaso necesitabas algo. Gracias. Bajar. Por favor, no arriesgues tu salud. Deja que haga lo que sea necesario. Mira, la doctora te lo dijo. Puedes volver a quedar embarazada. Deja que te ayude. No, no, no. Yo me encargo. Sí puedo. Gracias. Estaré afuera, entonces. Está bien, ahora salgo. Que tenga buen día. Igual. Está bien. Hagamos lo que sea necesario. Está bien. Vamos a darle una oportunidad al producto. Pero volverás la semana que viene. Veremos si la inyección no ha funcionado. Bien, hagámoslo. Vamos a hacerlo. ¿Hola? ¿Enfermera Selma? Disculpe, ¿cómo está mi hermana? No te preocupes. Ella está bien. Le pusimos una inyección. Ella saldrá en cualquier momento. Gracias. Gracias. Estaba buscando mi bolso. Ah, solo la estaba cuidando. ¿Me llamó alguien? Nassim te acaba de llamar. No le dijiste que estamos en el doctor, ¿verdad? No, no le contesté. ¿Nassim es tu marido? Escuché que te casaste. Se pondrá muy triste cuando se entere de esto. Azra, mantengamos esto entre nosotras, ¿de acuerdo? Quiero explicárselo a Nassim en persona. Sí, está bien. Yo no pienso decírselo a nadie. Te lo agradezco. Me acompañaste y esperaste a que saliera. No, ni lo menciones. Yo me asusté mucho cuando te vi así. Ya estoy bien, no pasa nada. No te quitaré más tu tiempo. Nos vemos. No te vayas tú sola. Déjame acompañarte hasta tu casa, al menos. Estoy bien, no es necesario. Quiero acompañarte, por favor. Si quieres, cuando lleguemos, me desaparezco y ya. ¿Por qué haces todo esto? ¿Que no puedo? ¿Por qué te preocupas? Dices que somos hermanas. Pero yo ni siquiera te conozco, lo sabes. Oye, ¿tienes algún interés? Quiero decir, dinero o algo. Si es así... Ya te lo dije. No quiero tu dinero, santo Dios. Solo quería ayudar a mi hermana, es todo. Pero al parecer cometí un error. Entonces, llámame si necesitas que te ayude en algo. Perdona que te haya molestado. Segundo piso, puerta dos, aquí. ¿Estás segura? Dice asesor financiero. Yamil, Lim, Alim, Musabir, asesor financiero. Vamos a... tocar el timbre. Así podremos saber. Bienvenidas. Gracias. Buscamos al señor Selim. ¡Selim! ¡Alto! ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué dice ahí? ¡Ah! Chica, pásame el otro cartel. Date prisa. Me olvidé de cambiarlo. Qué bien que te diste cuenta. Toma, dame el otro. Doctor Selim, el tacínecólogo. ¡Ah! Ahora sí, se ve mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! Listo. Bien hecho. Pasen. ¡Qué agradable lugar encontraste! ¡Ja, ja, ja! Tomen asiento, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, Selim! Te he echado de menos. No has cambiado nada. ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias. Tú tampoco. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde me va a examinar? ¡Ah! Te lo mostraré. No pierdes el tiempo. Selim, dime. ¿Puede hacerlo? ¿Y si Nassim sospecha? Él sí puede hacerlo. Se emocionó un poco cuando me vio. Pero es muy buen actor. Vamos por acá. Está todo preparado. Se ve bien. Nada mal. No estoy segura si se ve bien ahí. Pero está bien. Arreglaste todo en poco tiempo. El ultrasonido está listo, ¿verdad? ¿Qué? ¿El ultrasonido? Por supuesto. Tiene la fecha. Y guardé la imagen del ultrasonido de otra persona en la memoria para ponerlo en la pantalla. Claro, te lo agradecemos. ¿Y podemos verlo? Sí, claro. El USB... No recuerdo dónde lo dejé. Serrín. Espera. ¿Por qué lo estás buscando ahí? Aquí está. Lo encontró. Selim, no te pongas nervioso. Está bien, solo cálmate. Está bien, Serrín. Está bien. ¿Qué es eso? Oye, Selim. ¿Qué es eso? Perdón. Abrí el archivo equivocado. Nacen llegará en un momento. Aquí está. Selim. Mi sobrino lo había cargado aquí. Aquí está. Neji, revisa si la fecha es correcta. Está bien. Sí, esta servirá. ¿Segura? Sí, sí, está bien. Está bien. No lo olvides. Le dirás a Nacen... La fecha exacta que es dos meses y tres días. ¿No son dos meses y tres días demasiado? Que no. Entiende. Dirás la fecha que te digo. No puedes cambiar un solo día. Entiéndelo. Concéntrate. Recuérdalo bien. Puedes hacer eso. Está bien, Serrín. Tranquilízate. Está bien. Bien. Llegó. Se llegó. Está bien, listos. Buena suerte. Puedes hacer esto. Vamos, deprisa. Por favor, Selim. Prepárate. Hazlo bien. Vamos. Espera un momento. Escucha. Abre hasta que esté adentro, por favor. Que todo salga bien. Bienvenido. Pase por aquí, por favor. Muchas gracias. Hola. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Buena tarde. ¿Nas dices esperar demasiado? No. Acabamos de llegar. Qué bien. El doctor los espera. Perfecto. Adelante. Bienvenidas. Gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, señora Nehir, vaya a prepararse adentro, por favor. Está bien. Deja que te ayude, Nehir. Gracias. He hablado con su mujer antes de que llegara. Está en el primer trimestre del embarazo. Es el periodo que más cuidados debe tener. ¿En serio? Claro. Ah. Está lista, doctor. Está bien. Ahora empezamos. Pase. Pase. Muy bien. Esto está un poco frío. Muy bien. Mira qué bien se ve. Aquí. Aquí está. Observen. ¿Lo ven? Esta es la cabeza del bebé y estas son sus manos y los pies. Ha crecido mucho. ¿Qué tiempo de embarazo tiene, doctor? Bien, ahora lo confirmo. Aquí está. Me parece que es un producto que tiene alrededor de ocho semanas y tal vez tres días aproximadamente. ¿Ves? Yo te lo había dicho. Escuchemos los latidos del corazón. Son los latidos. Muy bien. Todo parece estar correcto. Puedes levantarte. Voy a imprimir la primera fotografía de tu bebé. Toma, la primera fotografía de tu bebé. Estaré adentro. Está bien. Mira esto. ¿Lo ves? Nehir, tengo algo muy importante que hacer. ¿Puedes irte sola a casa, por favor? Está bien. Llévate el auto. Yo tomaré un taxi para irme. ¿Estás segura de eso? Sí, está bien. Tú ve. Yo llevaré a Nehir. Está bien. Gracias. Nos vemos después, entonces. Hasta luego. Nos vemos. Estacioné el auto de este lado, Nehir. Nassim. ¿No vas a decirme nada? Vi un parque cerca de aquí. ¿Podemos ir? Ahí hablaremos tranquilos. Sí, claro. ¿Por qué no? Platiquemos un poco. ¿Podemos sentarnos ahí? Sí, está bien. Sentémonos ahí. No vas a decirme una palabra. No sé qué decir, Nehir. En verdad estoy sorprendido. Tienes razón. De repente te enteraste que vas a tener dos hijos, ¿no? Eso no es todo. Aunque acepto, es bueno enterarte de que vas a tener un hijo, pero de sorpresa... Mi situación es complicada. No lo sé, Nehir. Todo es tan complicado. Realmente no sé cómo voy a poder solucionarlo todo. Yo siento lo mismo. Yo siento lo mismo, para ser sincera. Tú estás casado. Estoy esperando un bebé tuyo. A veces creo que el destino nos envía un mensaje muy claro Digo ¿Es como si tratara de unirnos otra vez? A pesar de todo, fue hermoso Sí, quise decir, el bebé Escuchar los latidos de su corazón fue emocionante Sí, es extraño ¿No es demasiado sentimental? Mira lo rápido que late mi corazón Cuando estaba embarazada de Mert, estaba sola Quiero decir, nunca había sentido tanta alegría Ahora todo es tan diferente Ojalá estuviéramos casados Al menos en este embarazo tendría a mi hijo al lado de su padre Llamada de bajar Bienvenida, señora Muchas gracias, Ednemoye Tengo que hacerte una pregunta Diga ¿Tú has encontrado algún documento importante que esté bien guardado? Como fotografías o papeles en la habitación de mamá o en otro lugar de la casa Creo que hay algo en el cajón de su habitación Pero no sé bien lo que hay Entonces muéstrame ese cajón Está bien Muy bien, les agradezco a todos Lo siento, aquí, por aquí Buen día, mucho gusto, buena suerte, buena suerte Buena suerte, buena suerte, hasta luego Ibrahim, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué viniste? Ya sabes, estoy desempleado ¿Lo olvidas? Si estás tan ocupado, yo puedo ayudarte Me gustaría trabajar aquí ¿Crees que he podido hablar de ello? Mira cómo estamos Vamos a deshacernos del cuerpo y tendrás el trabajo Eso espero Me urge trabajar Buenos días, señor Tarik Hola, muchachos ¿Cómo dicen que les va? Bien, gracias, Sara Y por cierto ¿Qué demonios haces aquí, mujer? ¿En serio, Sara? Has vuelto a dejar el cuerpo Arreglé todos los permisos para que no vinieras ¿Lo hiciste para eso? Te he dicho miles de veces que no puedo quedarme sola con el cuerpo Sara, como si se tratara de darte gusto ¿Estás loca? ¡Hay un cadáver! Shh Bájale Me aburro si me quedo en casa, Tarik Meriem me molestaba cuando estaba viva Ahora que está muerta, sigue fastidiando ¿Cómo llegaste aquí, eh? ¿Te vio, Halit? Me vio Me llamó a mis espaldas Pero fingí que no lo había escuchado Tomé el taxi Y le pedí que acelerara rápido Sara, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Él ya sospechaba Sabe que no estás en casa Si se aprovecha para entrar Tiene tiempo para revisarlo todo Cada parte de tu casa Y se encuentra el cuerpo de Meriem Eso lo imaginas ¿Crees que entraría como un ladrón? Él no haría eso Sara, escúchame No pienses que es igual a Halit Solo porque se parece a él Ven acá Ese hombre estuvo en la cárcel Es diferente Esta Navi Que puede meterse sin que te des cuenta Sara Regresa a tu casa Y no vuelvas a dejar el cuerpo de Meriem Solo Vete Está bien, ya Lo haré Pero ustedes también No me dejen sola De acuerdo, Sara Ahora regresa a casa, por favor Y tan pronto como se pueda Estaremos contigo Suerte, Sara Adiós Maníaca Loca Yo solo espero Que sí se vaya a su casa Que no sea cobarde Quiere que estemos con ella En todo momento Ya es tarde Y no ha venido Debería llamarle ¿A quién? A Nehir Ah, Nehir Debiste haberlo dicho Cuando Sara estaba aquí Así tendríamos el tercer cuerpo Solo te pido algo de tiempo Necesito pensar que será lo mejor para todos Tarik me habla Dime, Tarik Hola, Nehir ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y tú qué tal? Estoy bien Hoy no hemos podido hablar Me preocupé cuando no viniste Espero no molestar No, hiciste bien Te lo agradezco Mert, ¿cómo está? Echo de menos al tigre Mert, bien También te echa de menos ¿Volverá a ser un avión? Vamos a vernos Podemos volver a jugar Sí, claro Lo haremos Gracias por llamar Nos vemos ¿Y qué quiere? Nada Preguntó por Mert Mert no es asunto suyo Idiota Ah ¿Estás celoso de Tarik? ¿De qué puedo estar celoso? Solo te pregunté ¿Para qué te llamó? Solo para saludar Y preguntar por Mert También se preocupó Porque no he ido a la empresa Que no pregunte por él Que le interesa Siente aprecio por él Siempre se ocupó de Mert En tu ausencia Mi hijo no necesita La atención de ese hombre Ahora yo me encargo de él No siempre estás conmigo A veces estoy sola Nehir Aléjate de Tarik Ya te lo pedí No quiero que ese tipo Se acerque a mi hijo Y yo solo quiero Que mi hijo esté Con su padre en Nassim Pero eres tú El que no está con él ¿Nos vamos ya? Ya vámonos Por allá El que no está con él El que no está con él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.